hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario guevara como siempre dándole noticias e información de mucho entero para nuestra comunidad hoy es un día fresco está no está caluroso tampoco está frío o sea este creo que es el clima perfecto que maravilloso sería siempre estar así pero a veces tenemos unos fríos que de verdad que desespera estar afuera y por otras ocasiones tenemos un calor insoportable pero bueno quiero comentarles la última noticia del día una nota fuerte que que de verdad involucra tristemente un miembro de nuestra comunidad fíjense que un conductor hispano iba manejando en su vehículo y como ustedes saben que hay gente que les pesa la pata decimos nosotros en mi país les pesa el pie y piso el acelerador a fondo al punto que que el equipo simplemente iba 35 millas arriba del límite pues lo paró por exceso de velocidad pretendía darle una multa y el tipo se empezó a comportar con una mala actitud el individuo empezó a reclamarle que por qué me paras que no que no me voy a entonces el oficial es dame tu licencia te voy a dar mi nombre y punto le dijo el tipo no te voy a dar más nada y era un hispano no le dio su nombre en el vídeo se aprecia como el oficial amablemente muy educado le dice sabes que bájate del vehículo pero te di al tipo las manos afuera mira el tipo estaba armado este este lucas olivar estaba armado y no solamente estaba armado sino tenía malas intenciones un descuido un segundo un segundo esperó que el patrullero estuviera cerca para él desenfundar su arma pero el patrullero como que presintió y se retiró se echó para atrás dos tres pasos y ahí el tipo le disparó mira gracias a dios el oficial andaba el chaleco antibalas andaba el chaleco antibalas puesto como siempre no ellos siempre es requerido que anden su chaleco antibalas ese chaleco le salvó la vida al oficial y gracias a dios la herida no fue letal fue una herida menor el oficial está fuera de todo peligro el que no está fuera de peligro es el lucas lucas olivar este individuo está preso sin derecho a salir bajo fianza acusado de cargos graves asalto agravado en perjuicio de un oficial de la ley también enfrenta cargo por obstrucción a la justicia etcétera un montón de delitos que no le dieron derecho a fianza pero gracias a dios que no lo mató saben ustedes que en georgia matar a un policía así como matar a un niño de manera premeditada como este caso un tipo sacó un arma y le disparó un policía es de manera premeditada no fue un accidente no fue un error no fue un momento de cólera no no fue de manera premeditada que sacó el arma para dispararle al oficial lo quería matar y saben que gracias a dios no lo mató pero este tipo hubiera sido el candidato a la pena capital pena de muerte le hubiese caído solamente por haber matado un policía así es que lucas corrió con mucha suerte el oficial tuvo la bendición de dios de que el disparo no fue letal pero que este este caso nos sirva de ejemplo no como a veces una tontera imagínate que por no por ahorrarnos una multa una simple multa que lo lleve a uno a meterse en un lío legal tremendo al punto de que de que pueda pasar años en prisión o sea es lamentable pero es en la ley de la vida aquí estamos estamos enfrentando este tipo de situaciones y pues lucas pagar el precio esta es mi crónica de hoy ahí están las fotos hay un vídeo exclusivo un vídeo que nos dio la policía donde se aprecia exactamente todo con lujo de detalles donde se mira definitivamente como el oficial pues tuvo la bendición de dios no al punto que que no falleció pero ahí está la fotografía del sospechoso está también las imágenes de la cámara corporal de los oficiales y de la bórica y de los y de la dash cam perdón cuídense mucho mi gente su amigo y su reportero mario evara que dios me los bendiga hasta pronto